Le decimos a nuestro Dios, solo en Ti confiamos Señor, dele aplausos a Cristo Si puede usar sus palmas Alaba el nombre de Cristo que esta tarde Por cuando se cierra en Cristo Entregarse todo a Él No dudan de sus promisos Y en su senda serte fiel Jesucristo, Jesucristo Ya tu amor probaste en mí Solo en Ti confiar yo quiero Mi precioso Salvador Ten confianza que el Señor Solo en Él, solo en Él Tenemos paz y gozo Aleluya Siempre es grande confiar en Cristo Y cumplir su voto en fe No dudan de su palabra No dudan de su palabra Es la luz y la verde Que es su triste Que es su triste Es su triste Es su triste Si a tu amor Provemos en mí Solo en ti Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso Salvador Jesús Amado Dios Oh Espíritu Santo Me adoramos Si sale en tu corazón de aplaudirle al Señor Ve al Señor, ve a la persona del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo ¿Cuántos creen que Dios se mueve en este lugar, hermanos? A Él no lo podemos ver, pero cuánto sienten en su corazón, hermanos Es precioso cuando atcatorra o animacho her Dios Ciertamente, cada familia, cada hogar tiene un proceso Pero contamos victoria en el Señor, hermanos Siempre hay un enemigo que no descansa todos los días Pero Dios siempre no nos deja No hay cosa que Dios no puede hacer, hermanos Estos días yo le estaba clamando a Dios por un milagro, pidiéndole al Señor Y creen que Dios ha hecho el milagro, el Señor ha hecho una obra tan grande en mi vida Y es por eso que nunca me canso, hermanos, de testificar el poder de Dios Siempre me gusta hablar, testificar lo que Dios hace Porque no vengo a contar lo que he escuchado Yo le testifico lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos Yo sé que, hermanos, hay muchos motivos de darle acción de gracias a Dios No esperes un día, cada mañana debemos de darle gracias a Dios, hermanos Cuando cató al Hicklock, no sé cómo, quizás nuestro dialecto es diferente Pero debes de levantarle tus manos a Dios y decirle, gracias Señor Y cuando tú le dices gracias a Dios, Él te ve como un agradecido Porque muchas veces, a veces nos despertamos, nos levantamos enojados Que dirá Dios de nosotros, ya le estamos abriendo puerta al mal Pero cuando nosotros despertamos adorando al Señor, dándole gracias a Dios Derramando lágrimas delante de Él A esas personas se fija el Señor El Señor dirá, mi hijo está agradecido Mi hija está agradecido Los que con lágrimas sembraron, gracias Señor Si quieres usar tus manos, úsalo para bendecir el nombre de Dios Amor y alágrimas delante de Él Los que con lágrimas sembraron, con regos y sembraron Donde sus lágrimas sembraron, con regos y sembraron Donde sus lágrimas sembraron, con regos y sembraron Hermosas plantas creeré, cantarlo conmigo Andando irán, llorando irán Pero feliz conmigo Andando irán, llorando irán Pero feliz conmigo No dudas en clamarle al Señor Y al mí se clama a mí Yo te responderé En todo tiempo Aleluya Yo te agradecería No dudas en clamarle Estaba rostro Y al mí No dudas en clamarle en miel, mas dieron frutos de bendición, andando irán, llorando irán, serán felices y serán, hasta tu irán, llorando irán, serán felices gracias a tu padre gracias a tu padre te adoramos gracias jesús bendice alma mía a Jehová no olvides ninguno de sus beneficios no debemos de olvidar el favor que Dios ha hecho en tu vida yo creo que ciertamente muchas veces el hombre siempre le falla al Señor el hombre le falla mucho al Señor cuando a veces no tenemos nada y que crees que eres Señor nada bendecir, dame una familia dame una estosa, dame hijos, dame casa, dame todo le pedimos a Dios y será quien cuida a tu Dios hermanos te lo ha dado Dios Dios lo da le pides un trabajo le pides un negocio no pero cuando ya tienes todo, que pasa nos olvidamos de Dios somos mal agradecidos y es por eso después que porque, porque me está pasando esto quien será el culpable es el hombre hermanos Dios nunca cambia cuando Dios dice cuando Dios dice Él te quiere bendecir dice en Deuteronomio su capítulo 23 verso 19 Él demanda Él dice su palabra cuando Él dice que Él te quiere bendecir Él quiere nadie lo detiene pueden llegar envidias pueden llegar tantas cosas pero cuando Dios cuya chavés que catenan bendecir catenan bendecir pero seamos agradecidos con Dios hermanos cuantos agradecidos hay en esta tarde oh que bendición hermanos yo los veo muy muy contento creamos que oh obral en este lugar con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón nos costó un poquito llegar pero aquí estamos dándole al Señor hermanos cantándole al Señor antes de cantar el último canto nos dieron tres cantos Dios bendiga al pastor local que que el Señor lo bendiga a la hermana predicadora Celina con su amado esposo lo bendecimos en el nombre del Señor nuestro amigo Julián Otoniel bendiciones que gusto ya que es un privilegio cada día vernos hermanos a los que nos están viendo a través de la transmisión de la grandeza yo sé que hay muchos muchos nos están viendo pero aquí nosotros le estamos bendiciendo el nombre de Dios hermanos si hay amigo medio nuestro los saludamos los bendecimos y les queremos decir que solo en Cristo Jesús hay vida eterna solo en Cristo Jesús hay perdón solo en Él solo en Él nos perdona cuantos han sido lavados por la sangre de Cristo cuantos han sido lavados por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo gracias Señor por lo bendecimos gracias por perdonarnos gracias por lavarnos por tu sangre ¿Quién te puede dar perdón, solo de Jesús sangre? Mi nuevo corazón, solo de Jesús sangre, precios de ser la verdad, felicidad humana. Mi nuevo corazón, solo de Jesús sangre. Siéntate libre, el perdón de Dios ha llegado en tu vida, Él nos ha sanado. Veo para mi salud, solo de Jesús sangre. Y mi nuevo corazón, solo de Jesús sangre. Precioso ser la verdad, felicidad humana. Precioso ser la verdad, felicidad humana. Precioso ser la verdad, felicidad humana. Adoro al Señor con todos los ojos.